Aquí viene saliendo ahora Keith German y su equipo. La verdad que es un caballero diciendo que Manny Pacquiao gana y gana bien. Lo hace de manera espectacular. Ahí va despidiéndose. Insisto, muy caballeroso lo que hace Keith German diciendo reconozco la victoria de Manny Pacquiao y la verdad que, bueno, se porta como un verdadero caballero. Ahí va, Keith German. Ahí va, saliendo. Y bueno, la verdad que una gran pelea. Demostraron, sin embargo, el regoroso, que sin duda. Hey Dan, ¿any quick thoughts on what happened to my brother? Ahí va, saliendo. Pacquiao was just a little better tonight. Ahí lo dice, ya fue un poco mejor esta noche. Ahí se va, el equipo de Keith German. Si te gusto nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal. Y si no te gusto, también, no puedes jugar boxeo.